Música Trascender las fronteras del aula, ¿no? De crear contenidos acá en el liceo y salir. Backpack Seed fue a mi escuela y fueron chiquilines de sexto de este mismo liceo y me enseñaron que era Scratch. Música Siempre hubo un interés de vincular al liceo con el universo de escuelas que tenemos en las cercanías y siempre estuvo esa mirada en que no se pierda ningún alumno, ¿verdad? Los estudiantes comenzaron a detectar que una de las asignaturas de mayor dificultad en el liceo era inglés y ese es el camino que hizo que el año pasado comenzamos con este proyecto. Estas valijas viajeras que van a las escuelas rurales para enseñar inglés, ciencia y tecnología. Estamos muchas veces para ayudar en la parte de práctica. También solemos poner nuestros vehículos a disposición y se llega a las escuelas rurales que hay una que está a 20 kilómetros de acá del centro educativo. Música Muchos de lo que llevamos a las escuelas muchas veces sale del aula, ¿no? Y de proyectos que ellos están llevando adelante dentro del aula. Son los propios alumnos quienes construyen el aprendizaje y lo hacen en equipo y con una característica muy importante que son equipos intergrado, multigrado. Y tenemos cierta libertad de dar la clase a nuestra manera. Hemos realizado proyectos para atraer y enseñar a los compañeros como juegos, dinámicas e información. Aprendí sobre los microbits, sobre cómo programarlos, sobre cómo manejar drones y todo ese tipo de cosas. Y me ha tocado en más de una ocasión ir a mi escuela, a otras escuelas. Y la verdad me gusta porque es como yo cuando era chico. Tipo me interesaba todo lo nuevo y capaz que sale alguno que haga lo mismo que yo. La competencia comunicación ha sido siempre una de las prioridades del liceo. Y este proyecto nos brinda la posibilidad de desarrollarla. Lo que vemos y está interesante es cómo estudiantes que de repente acá en la clase no hablan, no participan. Cuando van a las escuelas parece que fueran otros estudiantes. Cuando era más chica me costaba bastante hablar y poder expresarme. Y al venir a escuelas como que se me empezó a facilitar bastante más poder hablar con otras personas. Es una experiencia distinta que me ayuda a crecer no solo como estudiante, sino también como persona. Gracias a aprender todo esto me empecé a interesar y una de mis opciones para el futuro es programar. Creo que en general lo que se gana es la motivación y el entusiasmo compartido de estudiantes y docentes.